¡Muy bien chicos! ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal la navidad? ¿Qué tal todo? ¿Qué os ha traído papá noel? Hoy va a decir los reyes magos y papá noel todavía no ha venido. Si los reyes magos todavía no han venido gente. Bueno, ¿Qué tal? ¿Qué tal habéis pasado? ¿Lo habéis hecho en familia? ¿Solos? ¿Qué tal? A ver, yo la verdad es que he estado con la familia. Me he vuelto a constipar, así os lo digo. Lo que pasa es que estoy bastante mejor, ya como estaba medio medio. De hecho, mirar la skin. ¿Eh? Mirar la skin. Esta es la skin del pase. Os lo dije que íbamos a hacer por lo menos un skin con cada pase. Un skin con cada pase. Una partida me refiero. Madre mía, me quedaba mediante. Y a mi Lucio me está... Me está gustando bastante. De hecho, yo había tocado a Lucio, pero digamos que no tanto como me gustaría. Vale. Vale, vale. Aquí estamos. No, 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 me cachis. Vale. 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 Tira... ¡Ay! Cachis. La tira pa' atrás. Tírate pa' atrás. Tírate pa' atrás. Tírate pa' atrás. Me cago en todo. Me ha dado... Espérate que yo oscuro. Ahí, ahí. Ahí. Ahí, 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 que me voy. Vale. Ahí, una menos. Bueno, pero por lo menos hemos curado. ¿Cómo vais? Vale. Lucio, lo que me estoy dando cuenta es que te tienes que ir a los... A los... A la pared. Para poder hacerlo bien. Vale. Ahí va. Controlo. Ahí vamos. Aquí uno. Vale. Ok. ¡Ja, ja! Le hemos tirado. Me ha gustado, me ha gustado. Le hemos tirado. Tírate pa' atrás. Ahí. Curamos un poquito. Estamos todos juntos. Creo que era la mía, ¿verdad? Ay, sí, es la mía. Pero bueno, no pasa nada. Me creía que era la del enemigo. Pero no pasa nada, pasa nada. No está mal. ¡Eh, eh, 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 eh! Vale. Por aquí. Por si acaso. Vale. Curamos. 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 Venga. Vamos a curar. Ahí. Curamos un poco. Vale. Muy buena. Vale. 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 Ahí estamos. Hemos hecho bastante bien. ¿Qué hemos hecho? Ocho y cuatro asistencias. A ver. No he tocado mucho a Lucio. Como podéis comprobar también. Pero. Está bastante bien. Ahí está. No es la mejor skin que hay del juego. Pero. No está mal. A ver. No está mal. A mí me gusta. A mí me gusta a Lucio con la cara destapada. Pero bueno. Es que este es grafitero. Y bueno. Si queréis. Para Lucio. Coge. Bueno. Si sabéis jugar Lucio. Me quería ir por el otro lado. Pero bueno. No pasa nada. Yepa. Lo he hecho a propósito. What? Pero con qué me ha dado. A ver. Guau. Como me ha dado. Vale. Vale. Venga. Ahí estamos. Ahí estamos. Venga. Por si acaso. Vale. Esta es la. La. La mía. No veo nada. Hay mucha gente. Vale. Vale. Seguimos. A Lucio. Tenéis que saber. Cuándo ponerle. Y cuándo no. Vale. Epa. Vale. Tirar para atrás. Uy. Tirar para atrás. Tírate para atrás. Tiraros para atrás. Vale. Por aquí. Tío. No puedo. Porque me la ha dado este. Ah. No puedo tanto. A ver. Está bien. Está bien. Nos ha cogido ahí a todos. Pero es que no podía. No podía salir gente. Ha sido una cosa. Que se ha puesto así. Pero no pasa nada. Venga. Vamos. Vamos. Vamos a darle caña. Va. Venga. Vamos. Si avanzamos. Avanzamos. Venga. Va. Seguir. Avanzar. Venga. Va. Seguir. Pero avanzar. Por favor. Que yo soy un support. Por Dios. Tírate para atrás. No. Me va a matar. Me va a matar. Si es que lo sabía. Si es que se me han ido para allá. Uy. Perdón. Todavía estoy un buen linda la garganta. Tío. Qué fuerte. A ver. Me gustaría terminar con Lucio. ¿Vale? La partida. Así os lo digo. ¿Vale? ¿Vale? Si os dais cuenta. Los números. Epa. 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 Ay. Tío. ¿En serio no le he dado? No le he dado. Tío. No le he dado. No le he dado. No le he dado. Venga. Es que no puedo. No puedo. Tío. Tienen que aguantar. Es que llevo 6.000 de curación. He repelido. Y he hecho lo otro. Tío. ¿En serio? ¿Nos hemos quedado en 97? 7. Venga. Si nos metemos. Venga. 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 Que yo ayudo. Yo ayudo. Venga. Venga. ¿En serio me voy a pelear yo con esta? Me he peleado yo sola con la orisa. Ahí está. Muy buena. Muy buena. Ha sido muy buena. Muy buena gente. Ostras. Hemos jugado con un 5. Vale. Ahí está. ¿Cuánto hemos hecho al final? 10 y 12. Ostras. Me lo he curado bastante. Y hemos hecho también. También del otro. Bueno. Aquí tenemos. Al Lucio. Lucio Grafitero. Vale. A ver. ¿Cómo tenemos? Ok. Ok. A ver. ¿Cómo vais con Invernalia? A mí me queda. Bueno. Desde que lo estoy grabando. Quedarán. De hecho. Lo más seguro. Que cuando se suba el vídeo. Cuando este se publique. Ya estaré farmeando estos puntos. Gente. Sé que lo he dicho en otros vídeos. Mi primera skin. Va a ser esta. A partir de aquí. Y al otro. Ya miraremos. Aunque compréis el premium. No os vais a llevar todos. Para llevároslos todas. Yo calculo. Si es cierto. Tendríamos que coger. Estos tickets también. Y estos tickets. Tenemos que comprarnos con esta. Esperaros. O hacer lo que queráis. Pero yo creo que eso es así. Yo creo que no vale. Mucho. La pena. Tanto dinero. Pero bueno. No pasa nada gente. Es que. Yo que sé. Pero si siempre espero. Un par de días. De hecho. Tenía que haber esperado. Hacer lo del premium. Pero. Hay que hacerlo. Si no. Esperar un poco. Y pensarlo bien. Pero bueno gente. Yo ya lo he hecho. Y no me arrepiento. De haber comprado estos puntos. Eso sí. Los premium. ¿Vale? Porque sí que quiero. Comprarlo. Y tengo 160. De hecho. Aunque podría comprar una de estas. No. Prefiero comprar. Esta. Y de hecho. Creo que voy a comprar. La jugada destacada. Creo que es lo que más. Es así. Así que gente. Dicho todo esto. Nos vemos en la siguiente partida. Nos vemos. Feliz Navidad gente. El. Feliz Navidad. Y nos vemos en la siguiente. En el siguiente vídeo. Así que. Chao. 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 Gracias.